¡Suscríbete al canal! Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Persio. Escuadrón Infernal. Comandante Persio. Serás importante. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. ¿Sabes que nos vendría bien alguien como tú? Ayúdame y yo te ayudaré así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando a tu droide. Ahora mismo... Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del imperio ha llegado aún. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del imperio ha llegado. VZ-626. VZ-626. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres más avanzado que el ID-9. No será fácil viraculado. Cuando sugerir un procedimiento menos invasivo. Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, ha equipado a este ID-10. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y venga por mí. No toques eso. Diría que pudieran escucharme, que no es el caso. No me importa decir que no me caes bien, ni un poco. Eso está muy bien. Usa el sistema de ventilación y ven. Por favor, basta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te preocupas de raro? ¿Ah, sí? ¿Sabes quién está en nuestra celda? ¿Vas? Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Respetido, comandante. ¿Cuál es la situación? Si hay algo que recuperar, lo encontraremos, pero los daños son graves. Hay muchos escombros por examinar. Lo avisaré. Regrupaos con los demás cuando acabéis. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Veo dos equipos de asalto. Uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, gente. Nosotros nos encarnamos. Destroza eso. Se escanea hoy. ¿Por qué tarda tanto? El sistema hidráulico no funciona. Se habrá soldado con la explosión. ¿Puedes abrirla? Creo que sí. La tía ha liado al general solo aquí. Dudo que dentro haya... ¡Los han descubierto! ¡Ahora! Ya está. Búnker asegurado. Están aquí. Escanea las dos. Más rebeldes. Espera, mi señor. Sí, comandante. ¡Tanto un explosivo! ¡Un jugador! ¡Cama! ¡Cama! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete, galera! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Oficial enemigo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La Operación Ceniza es la última orden del emperador y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento, estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Como preparación para la Operación Ceniza, nos han enviado a los astilleros de Fondor. Agente Hask, debemos recuperar satélites experimentales para el intrépido y supervisar la seguridad del MOF RAID. Agente Mico, ocúpate del Corvus. Comandante, hemos asegurado los satélites. Buen trabajo, agente. El MOF RAID nos ha informado de que la Operación Ceniza puede proceder como estaba previsto. ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor a salvo. Que los rebeldes no se enteren de la Operación Ceniza. Maniobra para interceptar esa corveta. De momento, posición. Agente Mico, ataca a esas naves rebeldes. Así, comandante. El Corvus se mueve. Sigue. 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 Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hask, a mi orden entras cómico. Hasta entonces cubre el intrépido. Sí, comandante. Agente Hask, a mi orden entras. ¡A su puesto! ¡Cuántas inferiores se levantan! ¡Defendé la nave! ¡Sí, comandante! ¡Sia! ¡Se salen! 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 ¡No resistirán eternamente! ¡Los encerraremos! ¡Destrucción iónica! ¡Troides, destroza esta puerta! ¡Demasiado sándalo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Esta sándalo! ¡No! ¡No! ¡Asegurada, barilla de armas! ¡Esto es una masacre! ¡Aquí los hay! ¡No voy con un comando! ¡No voy con un comandante! ¡Propiando! ¡Cubridme! ¡Allá voy! ¡Atenso! ¡No voy con un comandante! ¡Seguiste parado! ¡No se puede! ¡Suspenza! ¡Todos! ¡Retrocedez! ¡Prestadle atención! ¡Suspenza! ¡No voy con un comandante! ¡Neo! ¡No voy con un comandante! ¡Está bien! ¡Necesito un escurrimido! ¡No voy con un gancho! ¡No voy! ¡Intentad ponerlo de clave! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Hay algo aquí abajo. Algo... antinatural. ¿Será esto lo que me estaba llamando? O tal vez sea algo más. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¡Aquí va! 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 ¡No hay nada peligroso! ¡No hay nada peligroso! ¡No hay nada peligroso! ¡El emperador está protegiendo! ¡Chatarra! Todo esto es inútil No todo ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula si no te importa Mi misión es destruir este sitio ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido Gracias No te impediré que destruyas esta cámara ¿Pero no crees que el imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado de él ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas Aún hay conflicto en tu interior Pues claro que hay conflicto No estoy ciego Sé de lo que es capaz el imperio Pero... ¿Qué puedo hacer? Elige ¿La rebelión? No Elige ser mejor Que la fuerza te acompañe Bienvenido, agente Mico El almirante necesita que recojamos a un aliado del imperio en mi planeta natal, Bardos Es Gleb, del protectorado Un oficial local que fue mi mentora y la del agente Haas No sé qué relación tiene con la operación ceniza Pero debo confiar en el almirante Saltemos a Bardos Ese es el imprevido La nave que rescatamos en Fondor ¿Por qué está aquí? Me está entregando una carga Llevaba unos satélites El Moff Trade dijo que los necesitaban para la operación ceniza Pero no quiso decirnos el objetivo Ni tampoco el almirante Ahora se lo aquí Satélites alineados, señor Excelente No te he hecho llamar, comandante Versio ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son... Son leales al imperio El emperador lo ordena Purgaremos este y otros planetas El miel se extenderá Y la galaxia recordará quién tiene el control Este es nuestro hogar El imperio es nuestro hogar Y haremos lo que el emperador ordene Yo no sigo órdenes de ningún muerto Tú sigues órdenes de mí Activad los satélites ahora Parte hacia Bardos inmediatamente Recupera a Gleb del protectorado Ella es tu único objetivo Eso es todo Eso es todo Contacta con el agente Husk en el Corbus Dile que tenemos que hablar de inmediato ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Seguidme. ¿Te acuerdas de todo esto, verdad, comandante? No me olvido fácilmente, agente. Esta tormenta no es tan real. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán atendidos. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí, el terror se extenderá en toda la gracia. Es que me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son... prescindibles. Evacuaremos primero a los nuestros. Esta es nuestra gente. Estamos en un mundo imperial. Se supone que debemos protegerlo. Todos los ciudadanos deben dispersar en el inmediato. Se protegerán... Ya era hora. Oye, Demersio. El almirante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su hija... ...alcanzado, andando, Kled. El señor rey te me da las órdenes, es maravilloso. ¡Eh, eh, eh! ¡Atrájame! Él va conmigo. Los demás que quedarán aquí no son importantes. ¡Vamos! Comandante. Hay una nave en el bueye de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Ida ahora! ¡Venga! Un momento, Kled. ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. Déjalos. No pasa nada. Los sacaremos de este mundo. No. No. No, ni se... ¡Alto, comandante! ¡Déjalos! Aiden, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Kled únicamente. Las cosas han cambiado. ¡Mira a tu alrededor! Es que aún puedes reconocer al imperio. Del, por favor, no hagas esto. No lo hagas. La visión del imperio salvará a los civiles de cosas como la Operación Zenitha. Este es el nuevo imperio. Si este es el nuevo imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas, porque si no son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. ¿Por qué tengo mis órdenes? No. La rebeldía solo te traerá la parte. ¡No! 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 ¡Almirante! La comandante volvió. Y el agente Blanco ha abandonado la misión. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Kled de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Hay un pasadizo al otro. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, no, no! Pero era necesario. Nos habrían matado, Dave. Está bien, comandante. Vamos. Vamos, al pasadizo. Vamos, al pasadizo. Tenemos que llegar al Corbus y escapar del espacio imperial. Es la única posibilidad. Has oído a tu padre. Lo derribarán antes de que huyames. Entonces hay que destruir los cañones antiaéreos. Esto pinta muy mal. Compórtate, agente Mico. Hay civiles en el Corbus que confían en nosotros. No recibimos las comunicaciones imperiales. Los del Corbus no sabrán ni qué vamos. Algo se nos ha ocurrido. No, no, no... Bye. Eh, volvemos a recibir comunicaciones imperiales. Ponme con el Corvus. Comandante, tengo a los civiles que enviaste a la nave. Bien, asegúrate el Corvus. El agente Haas enviará soldados para capturar el Inus. Sí, comandante. Estoy contigo, no importa lo que digan. Cuidado con esa tormenta. Veo cañones antiaéreos. Acabaré con ellos. Es increíble, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el almirante? Está siguiendo sus órdenes. Sus órdenes no eran buenas. Las nuestras tampoco. No hay que sacar a esos civiles de Bardos. ¿Y después qué? Primero nos largamos del espacio imperial. Luego pensamos un plan. Primero nos largamos del espacio. ¡Se acerca un time! ¡Dominante a las 12! ¡Dominante a las 12! ¡Aquí! 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 Lo lograste. Armas del sector desactivadas. Vayamos a Corbús. Nos marchamos de barcos. Me acercaré tanto como pueda. Hay una barricada bloqueando el camino. Ate, ate, a la izquierda. Sigue disparando. No tenemos otro sitio a donde ir. Bien hecho, comandante. Ya casi estamos. Corbús, ya casi estamos. ¡Deprisa, comandante! ¡La tormenta está...! ¡Oh, no! ¡Hayden! ¡Arriba! Corbús, bajad la rampa. ¡Que suban todos! Sí, comandante, pero ese rayo cortocircuita los sistemas. Puede que lleve algún tiempo. ¡Comandante, esto ahora! ¡Ven, marcha! ¡Ven! ¡No, calor de aquí! ¡Estoy en ello! ¡No, calor de aquí! Almirante Bercio. Agente Husky informado. Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Husky. Así que no estamos totalmente solos. Varte de la titulación sigue con nosotros. Y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados. Confusos. Pero salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sanspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el corbus e irte. Déjame un cazatá y lanzaré una llamada de auxilio. Y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? ¿De? Somos el escuadrón infernal. Tú y yo. Soy Aiden Bersi, del incursor imperial Corbus. Enviando una llamada de auxilio a la alianza rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora. ¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General, le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Temos un paseo. Vale. ¿Qué es esto? Una mala idea. Hicimos una apuesta. Shred piensa que sois espías del interior. ¿Y qué piensas tú? Que estáis asustados. Que huís para salvar el pellejo. Mirad. Nos habéis dado información valiosa sobre la operación ceniza. A cambio, tengo dos cazas estelares solo para vosotros. Espera. ¿Nos dejas marchar? Exacto. Podréis empezar una nueva vida en un lugar seguro. Donde podáis rastrearnos. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Nos han informado de que la operación ceniza se dirige a Napa. Debes detenernos. Podremos apañárnoslas. Te equivocas. El imperio está cambiando. Y también sus tácticas. Si es así, ¿por qué no venís con nosotros? Ayudadnos a salvarla. No vinimos a unirnos a vuestra rebelión. Nadie te lo está pidiendo. Solo os haré esta oferta una vez. Podéis marcharos ahora mismo. O podéis ayudarnos a detener esto. ¿Confías tanto como para que luchemos con vosotros? ¿Qué puedo decir? Siempre he creído en las segundas oportunidades. Vamos, os llevaré a vuestras naves. Ni siquiera sabemos cómo pilotar una L-X. Debería ser fácil para las fuerzas especiales. ¿Qué alternativa hay? Entonces, ¿en qué quedamos? Todos los cazas, iniciad el ataque. Lando, no podría ser más oportuno. Aquí la princesa Leia Organa. Formad en mi posición. Lando, protege a la princesa. Nosotros destruiremos esos satélites de ceniza. Voy detrás de ti. Ya, claro. Para que lo sepáis, como algún incidencial, yo mismo os derribaré. ¿Te crees capaz? No vaya mal líder peligro por nada. Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales. Ahí estaría el núcleo de energía térmica. Pues ahí concentraremos los disparos. ¡Cuidado! Ya veo. En algunos de estos satélites hay una torreta. Satélite derivado. Este sector pincha bien. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Compateros a la I. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. ¡Eh! Tú no das las órdenes aquí. A todas las universidades. Concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. El grupo de TAC tienen el punto de mira a nuestros bombaderos. Interceptadlos. ¡Avantando como apoyo! ¡Vamos a ayudarlos! 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 ¡Gracias! 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 Ellos están destruyendo nuestro frente allashir. Debemos defenderlos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta hablar. Gracias, Matt. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendizas. Confiemos. ¿Los amigos tuyos? ¿Esumo que es culpa tuya? Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno, Solo? Nada de peleas. Venga, hay que moverse. Pero tenemos cazas y enemigos en camino. Por una vez. Estaría genial que no buscaran pelea. ¿Qué tendría eso de divertido, general? Pero aseguraos de volver. Claro. No te librarás de nosotros fácilmente. Cuida tuya, comandante. En serio, Ben. No sé qué le has hecho a este druide, pero no está bien. Lo he arreglado. No es culpa mía si ahora le gustas. Escuadrón infernal. Esluid, no te veía desde que Lando te metió en esto. ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora. ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Vespi y Misulust. Solicito tu permiso para encontrarlo y capturarlo. A mí no me rindes cuenta, ¿sabes? Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal. Oh. Bueno. Tampoco podemos permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante. Sí, señora. Y que la fuerza te acompañe. Gracias. Según la información de Paldora, mi padre lleva meses reabasteciendo su flota en la estación Chico. Amigo Husk supervisa la operación. Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al imperio. Por no mencionar que Husk podría ser la clave para encontrar al almirante. Sí, tenemos suerte. La suerte no lo explica todo. Vaya, echa un vistazo a esos beldones. Qué bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo. Si crean el Gastibana que necesita el imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices. Si encontramos a tu padre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. Sé que estos seis meses han sido duros, pero esta vez lo atraparemos. Lo presiento. No lo dudo. En realidad, me picaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine. Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. Creo que viajaré. Veré la galaxia, Roza, Maikapo... Ya has estado en esos sitios. Como soldado, quiero verlos cuando sean libres. La verdad es que suena bien. Ahí está la plataforma de aterriaje. Aquí no deberían ver nuestras naves. No deberían ver las naves. Tengo una idea. No te va a cortar. Vale, nos encontraremos en la torre. Hasta entonces, que no te vean. Esa nueva capa de aventura te delatará. Bueno, no te quedes ahí, soldado. Muévete. Prepárate, Dale. Conociendo a Hask, va a darnos guerra. Ya tengo ganas. Vaya. Esto me trae recuerdos. Y ni uno bueno. La torre del supervisor va a todo región. Hask estará en el último piso. La torre del supervisor va a dry complé. Isaías. ¿Vale? Cuando... Ah, mira, un coche de las nubes. ¿Te imaginas meterte en esa cabina? No sé, no parece que esté tan malo. Ningún piloto de verdad usaría uno de estos. No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, es hora de hacer lo mismo por Bestie. Encontremos a Husk. ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? El Imperio, oye. Solo me maravillaba del poder del Imperio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se vuelan por todo el sector anual. La culpa es del gobierno. Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Husk. Detectamos el corpus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente. Pero tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti ya no es una de ellas. No, no podemos dejarlo escapar. No, no podemos dejarlo escapar. Adiós a nuestro plan. ¡Cuidado! ¡Corre, Bel! ¡Sal de la plataforma! ¡Gracias! 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 Protéjame. 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 ¡Cazaste ahí al frente! Bien, perfecto. ¡Y se marcha! ¡Venga ya! ¡Caminante explodador! Protéjame. ¡Caminante! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déngase! ¡Perdemos combustible! ¡La flota necesita este gas tubana! Entiende. Es escurridito. Hace de zoom No, 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 no. No, 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 no. 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 Recuperar las armas y pedir la extracción. Es imperativo que no caigan en manos de mi padre. No, 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 no. Y si no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Bien, así. ¿Sabes lo que haces, no? Por supuesto. Detectada, acceso no autorizado. Iniciando cierre de emergencia. Bien. Pensé que era un botón de encendido. Vale, un nuevo plan. Este lugar usa lava, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Improvisar. Tú busca un vehículo para escapar. Lo que sea con tal de alejarme de ti. Bueno, hablemos de tu plan. Estoy en ello. Vale, sea lo que sea. Estaría genial que no nos matara. Bueno, a ver lo que hace esto. El flujo de lava funciona a 200 por 10. Va a rebusar. Problema resuelto. ¿Vas a inundar la fábrica de lava? No, solo voy a cerrarla. ¡Con lava! ¿Qué hay de las armas? ¿Aiden las quiere para la república? Ya me disculparé. No podemos dejar que el imperio tenga estas armas. La acción de la lava aumenta de la línea de protección peligra. Se recomienda... Atención, los niveles de lava espírsela se extinto. Las unidades de zanfragia... No podemos llevar la culpa. No, no, no. ¡No, no! ¡A la cosa! ¡Qué parado se me encantaba! ¡Lampo explosivo! ¡Bienvenidos! Si coloco ese caminante en el sitio justo, podré cruzar al otro lado. Así, ¿no? Quizás sea este botón. ¡No tengo tiempo para esto! Caso de duda, ¡pum! Un disparar nunca viene mal. A mí me vale. ¿Sí? ¿Has encontrado un vehículo? Mi nuevo plan. Nos vemos detrás, en la línea de montaje. ¡Dirigente a la lanzadera y llévanos al terreno elevado! ¡Eh! ¿Tú qué hago? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la extracción. Será un placer. ¡Aiden! ¡Es la hora! ¡Genial! ¿Cuántas armas habéis conseguido? Ah, cero. Creo que las hemos cumplido. Entonces, ¿cuál es la carga? Un duro desesperado y un tío ridículo con una capa. ¡Muy clara en cuanto a los parámetros de la misma! ¡Aiden! ¡Aiden! ¿Sigues ahí? ¡La he perdido! ¿Qué ha sido eso? El sonido de mi plan funcionando a la perfección. ¡Echate prisa, Calrissian! El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo dices. Que sea una sorpresa. ¡Aiden! 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 ¡Soldados de asalto! A menos que este caminante pueda volar, no nos quedan opciones. ¡Aiden! ¡Aiden! Si muero aquí, me alegra saber que tú también. Muchas gracias, amigo. ¿Ves? Te dije que iría bien. Destruir esa fábrica ha causado un mayor impacto del que pensábamos. El almirante Akbar ha convocado a todas las naves de la república en Yaku. La flota imperial está allí, menos el equipo que deberían haber recibido de Solust. Se espera que mi padre también esté allí. Pero atraparlo ya no es prioritario. Esta batalla puede suponer el fin de la guerra. Entremos y hagamos lo que sea para ayudar. Maldita sea. Recibo llamadas de socorro. Demasiadas. Del, el Corvus es tuyo. Cubrid el cielo. El Riff y yo ayudaremos en la superficie. Espera un momento. Aiden. Asegúrate de volver. ¿Y tú de que haya una nave a la que volver? Oye, Riff. Espero que tú también sobrevivas a esta misión tan peligrosa. Gracias, Dale. Tu amistad es lo más importante para mí. No, 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 no ¡No empezamos con buen pie! ¡Oye! ¡Seguimos vivos! ¡Dell! ¿Dónde podemos ayudar? Dos balizas de emergencia cerca de tu posición. Echemos un vistazo. ¡No! 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 Nos acercamos a una baliza de emergencia. Ponme en contacto. Sí, señora. Aquí el capitán Linsay. Nuestra nave ha caído y los caminantes están diezmando a los supervivientes. ¡Necesitamos evacuar ya! Evacuaremos cuando los caminantes hayan sido destruidos. Necesitamos un ataque orbital y tus macrobinoculares. Los dejamos atrás al retirarnos a esta posición. Necesitamos. Quédate y danos fuego de cobertura. Hay que alcanzar a los caminantes con más ráfagas orbitales. ¡Venga! 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 El comandante AC ha caído. Comandante, es todo lo que podemos hacer. Starhawk Unidad en marcha. Es todo lo que necesitamos, Starhawk. Gracias. Habéis salvado muchas vidas. ¡Escuadrón! ¡Nos retiramos a la zona de evacuación! ¡Por aquí! ¡Bel, saquemos al Capitán Lindsay de aquí. Recogida en camino, comandante. Pasada X, supongo. Pasada X, supongo. Palabla el Starhawk Unidad. Seguimos sin encontrar fisuras en la formación del imperio. Por ahora no podemos atravesar su flota. Necesitamos ayuda. ¿Me recibe alguien? ¡Alabla el Starhawk Unidad! Allá arriba aparece el diado. En una pelea así, cada uno lucha por su pellejo. Será mejor centrarse en lo que hay allá. Desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la Cordillera del Carbón. Esas instalaciones son un objetivo clave para la República. Ainet, ¿podríamos detener a esos bombarderos dentro del hangar? Buena idea. Busca donde aterriza. Sí que fue en día mía, pero ¿cómo vamos a cerrar ese hangar? Entramos y registramos los escombros buscando detonadores remotos. ¿Dónde colocamos estas cartas? Directamente en los Starhawk. Una explosión de esa magnitud penetrará hasta el sistema de motores híbricos. Y destruirá la carga de este tipo. Eso es. Droide, tu turno. Detonador colocado. Detonadores preparados. Muy bien, vayámonos de aquí. Rápido. Ese será su equipo. ¡No me escondí llegar! ¡Pues no dejas de disparar! ¡A las naves! ¡A las naves! ¡A las naves! ¡No me escondí llegar! ¡Hai que quitarlos del medio! ¡Sigue así! ¡Casi hemos acabado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estoy bien, Dale. Encontraré cómo entrar. Tú y el Riff, rastrear la siguiente señal de socorro. ¡Aiden, no! Volvemos a por ti ahora mismo. No, es una orden. Roide, desactiva las comunicaciones. ¡Aiden, no! ¡Contacto! Los veo. ¡Aguanta! ¡Júrame! Te debo una. ¡Acabad con esa rebeldea! ¡A luego! ¡Hoy! ¡Muchas! ¡Estad, intentamos! ¡No! ¡C snacks! ¡No! Rompelo, colega. Rompelo, colega. Rompelo, colega. Rompelo, colega. Rompelo, colega. Hay que sacar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo. Hora de destrozar. Rompelo, colega. Rompelo, colega. Rompelo, colega. Almirante, la hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debo serlo. Rackstar también quiere que me vaya. Este es mi lugar. He dado mi vida por el imperio. He luchado por él. Cuesta creer que esto sea lo único que queda. Viste la debilidad del imperio. Y no dejaste que te consumiera. Y no dejaste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. ¿Te empiezas algo mejor? No, yo no. Pero tú sí, Hayden. Mereces vivir en paz. Ve, sobrevive. Vive. Debo llegar hasta ver. Seguir viva. Lo iré en las comunicaciones. Dale, el emisperador se vive en paz. Pero aquí ves. Dale. ¿Estás ahí? Ya me he oído. No, 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 no. Qué silencio. Hayden. Se acabó. Hemos ganado. Se acabó. Sí. Sí. Basta ya. Basta. El droide dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto. �. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A dónde se llevó el mapa hacia Skywalker? ¿Demostraste poco juicio volviendo aquí? Así es como te encontraron. BARDUS. ¿Dónde tu familia quedó destrozada? ¿Dónde tu familia quedó destrozada? Aquí volveré a destrozarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!